tengan todos ustedes muy buenos días mi nombre es ángel rubilar asesor de inversiones de admiral market sean todos bienvenidos a este webinar de light trading inversiones envío auspiciado por admiral market de los días viernes comillas común donde analizamos un poco la apertura del mercado de la bolsa nueva york y vemos en retrospectiva que ha sucedido más o menos en la semana y damos un panorama general recordarle que en ningún caso este webinar es una declaración de compra venta de parte de nosotros sino que nuestro webinar siempre son netamente educativos como sabrán nuestra divulgación de riesgo debido a nuestras regulaciones tiene que estar presente donde básicamente habla de cuáles son los riesgos involucrados en un mercado como se las dejo un minuto para que la lean antes de continuar y 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 Recuerden que es importante tener este mensaje en consideración, por eso que nosotros lo dejamos para que ustedes lo lean. Reitero la bienvenida a las personas que se están incorporando ahora a la sala. Nuestro webinar acaba de dar inicio. Ok. ¿Qué es lo primero que yo hago al comenzar mi día en trading? Es revisar mi plan de trabajo. ¿Cómo es que creamos el plan de trabajo? Este es un pequeño resumen rápido, donde coloco los días que voy a trabajar, las horas a las que me voy a dedicar, qué divisas voy a operar, qué sistema de compra-venta ocupo y qué porcentaje de riesgo coloco. ¿Cuál sería el ejemplo? Mi plan de trabajo hoy en día dice, transa los días viernes de 9 y media a 10 de la mañana en las divisas canadienses, yen, libra, dólar australiano y dólar neozelandés, con mi sistema de compra-venta de cruces de medias móviles y Gikinachi, con un riesgo de 1% por operación y un 3% total del día. Eso viene siendo mi plan de trabajo. También hay tres noticias principalmente que yo vigilo dentro de mi sistema, que son las tasas de interés de los bancos centrales de Estados Unidos y de Inglaterra, el Producto Interno Bruto de los países en las divisas que yo opero, que son las que nombré recién, y el NOMFAR de Estados Unidos, que se da el primer viernes de cada mes. Estando al tanto que no hay ninguna de esas noticias ocurriendo, podemos ir a trabajar, ya que mi plan de trabajo dice, si existen estas noticias, no operar. No tengo nada en el trading de noticias, pues es una comodidad de tiempo. La volatilidad en estas noticias es demasiada, y a mí no me da el tiempo francamente para poder estar al pendiente del ingreso y salida en esos momentos. Por tanto, me abstengo. Pero eso es netamente operativa personal. Yo sé que las noticias son muy lucrativas y a muchas personas les gustan, pero yo por un tema de trabajo no alcanzo a transarla. Por eso es que el plan de trabajo tiene que ser personalizado. Tiene que ser de acuerdo a mi estilo de trading, a mis horarios, a mi capacidad, a mi gusto. Tiene que serme cómodo, pero tiene que estar presente. Ya que tenemos que tomar esta profesión como es, no como un hobby. Si solamente estoy comprando y vendiendo, estoy un poco jugando. Si es que tengo gestión de riesgo, ya estoy profesionalizando un poco. Y si tengo un plan de trabajo y la disciplina suficiente para seguirlo, el éxito está asegurado. De esa manera, es importante tener el plan de trabajo impreso o escrito al momento de transar. Y es lo primero que se revisa, para que así podamos estar en foco de lo que vamos a hacer en este minuto. Es muy importante que en el apartado de sistema compra-venta, yo tenga modelos en los cuales mis entradas de compra y venta estén claros. Mis parámetros estén claros. De esa manera, tener un refuerzo visual a la hora de saber qué es lo que estoy buscando en la pantalla. Que tengamos capitales pequeños y podamos participar de un mercado gigante, tiene ventajas. Pero no por eso lo vamos a dejar de tomar de manera menos profesional. Este acercamiento a plan de trabajo, a disciplina, a diario de trading, que nos va a llevar a ayudar a todo lo que es la psicología del trader, nos va a diferenciar del 95% de ellos y nos va a poner en el porcentaje exitoso y ganador en este mercado. Así que es muy recomendado, chicos, que ustedes tengan su plan de trabajo en base a estos parámetros. Yo después voy a dar mi correo, si es que me quisieran pedir el webinar de diario de trading, donde se explica cómo construir bien el plan de trabajo y cómo llevar un diario de trading para justamente gerenciar nuestra actividad. Ahora avanzamos. Bernard Shaw dijo una vez, si se enseña algún hombre jamás aprenderá. Yo no saco nada con hablar, hablar sobre el mercado. Tenemos que ir a MetaTrader. Tenemos que aplicar los conceptos que estamos viendo acá. Nosotros aprendemos haciendo y aprendemos equivocándonos. Por tanto, tener un stop-loss es parte importante del aprendizaje. Salir con dinero o con un take profit de una operación no me va a enseñar mucho, pero un stop-loss me va a enseñar exactamente en qué me equivoqué, dónde me equivoqué y qué puedo mejorar en mi análisis. Así que ténganlo como su amigo y no como una pérdida. Veanlo como el dinero que yo pago por educación en el mercado. De que el mercado es el mejor maestro. La mayor parte de las estrategias que andan dando vuelta en internet, las estrategias que brindamos nosotros son ganadoras. Por tanto, es la obligación del operador, o sea, de nosotros, hacer que ellas sean efectivamente ganadoras al cumplir sus reglas paso a paso. Ahora, dejo el correo de Anuar Kamel y el correo de Aintel Rubilar para que ustedes soliciten los webinars, por ejemplo, diario de trading, análisis técnico y todos los que hemos ya brindado durante los meses anteriores. También tenemos un canal de YouTube, Admiramartech Chile, en el cual estamos subiendo los webinars para que ustedes lo vean. Y si les queda alguna duda de mi operativa o de algo que yo haya visto en este minuto, mi Skype para que nos contactemos es arroilar.amc. Como consejo final, antes de llegar a MetaTrader, voy a hablar un poco de esto. Stop Loss. Siempre hay que entrar en una operación con Stop Loss. Siempre. ¿Por qué? El Take Profit no es tan necesario, pero el Stop Loss es obligatorio. Si yo quiero permanecer en este mercado por mucho tiempo, tengo que tener un sistema para manejar mis pérdidas. Estas tienen que ser acotadas, porque no me voy a permitir una pérdida del 50% de mi cuenta en una sola operación. Tienen que ser acotadas y tienen que estar gerenciadas de buena manera. Por tanto, colocar Stop Loss es lo que hacen los profesionales. Los profesionales siempre cubren su posición primero. La mayor parte de ellos va avanzando con la tendencia. Por lo que sus objetivos muchas veces cambian. Tienen precios tentativos o cierres parciales, que se llaman. No hay nada de malo con tener un Take Profit fijo, que también se usa, pero también hay alternativas. Lo que no puede variar es el Stop Loss. Yo tengo que aprender rápido en este mercado que me equivoqué en mi análisis o que el mercado va en la dirección contraria a lo que yo pensaba. El mercado no se mueve porque yo quiera que baje o porque yo quiero que se recupere. En ese punto yo siempre hago la separación entre especulación y análisis. Nosotros no estamos especulando, sino que estamos analizando. Nosotros no tenemos la idea de que el precio va a tal parte. Nosotros tenemos un análisis técnico concreto y una estrategia que nos indica una alta probabilidad de dónde va a ir el precio. Y eso es lo que nos diferencia. Porque nosotros estamos tomando una decisión en base a los datos que tenemos. No en base a un rumor. No en base a lo que pienso hoy día porque me levanté de buena. Sino que en base a los datos. Tenemos que ver realmente qué es lo que está ocurriendo en el gráfico. Y de esta manera actuar. Ahora nos vamos a MetaTrader. Vamos a comenzar con la libra. ¿Cuál es el escenario que tenemos en la libra? Un tanto lateral hoy en día. Lo primero que hago es ir a H4 para ver qué es lo que ha ocurrido esta semana en tendencia general. Y trazar un techo. Como podemos ver acá. Como podemos ver acá. Y un piso. Ya que de esta manera conozco los rangos en los cuales se ha estado moviendo mi moneda en la semana. Por tanto, entiendo que esos rangos pueden ser interesantes y pueden ser difíciles de hacer. Volvemos a M30. ¿Y qué es lo que tenemos? Un cruce de medias que se dio viernes, jueves, el día martes más o menos. Con una fuerte caída. Lo que indica una participación más o menos grande. La noticia de la FED. Está acá. Bien clara, marcada. ¿Por qué yo no opero noticias? Justamente por esta volatilidad que se da. Acá fue un rango de... 140 pips. Es demasiado. Si yo hubiese tenido mi posición acá, mi stop loss habría estado arriba. Habría mantenido mi posición mientras el cruce de medias no me indicó. Y que lo contrario. Es importante una vez que el precio entra en el canal y no lo rompe, puede ocurrir... Vamos a quitar estas barras. Una lateralización. La lateralización en el precio significa que oferta y demanda han llegado a un acuerdo. Por tanto, ¿qué es lo que me tengo que fijar yo? ¿Cuánta fuerza hay acá para revertir el precio? Acá tenemos algo interesante, que fue que el precio no aumentó, sino que mantuvo su rango. Por tanto, con una participación relativamente mediana, el precio no fue capaz de volver a subir, de continuar este impulso. Las velas de rango pequeño no tienen fuerza suficiente para lograr un alza frente a la baja que viene en toda esta semana. ¿Por qué a mí me gusta transar entre 9 y media y 11 como hora importante? Porque la primera media hora previa al cambio de sesión y la hora posterior indica generalmente cuál es la dirección del precio en el día, independiente de los retrocesos. Dependiente de los retrocesos que pueden haber, me están dando un rango. ¿Y qué ocupo yo como rango auxiliar? El techo de mi día anterior y el piso de mi día anterior. Si bien vemos que acá, más o menos en el área que voy a encuadrar ahora, a ver, de esta manera, hubo un interés grande de precio. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el precio? Que el precio abrió y entró en esta área de comercio, pero no fue capaz de superarla. Por tanto, no fue capaz de ir a buscar el techo del día anterior. Si no es capaz de ir a buscar el día del techo, existen dos posibilidades. Entonces, un impulso gigante que rompa esta zona o una debilidad, o sea, una lateralidad pequeña y una continua a la baja, ya que las medias móviles no han sido completamente rotas. Por tanto, ¿qué podemos esperar acá en un escenario? Vendría siendo esto, con techo máximo eso. A ver, un segundo. Acá tenemos probabilidades de escenarios de la siguiente manera. Escenario en que el precio sigue jugando, no sobrepasa en esta hora y lo más seguro es que una baja. Este nivel de acá puede ser roto fácilmente, no es definitivo, sino que es el parámetro del día anterior y lo mismo con este nivel de acá. ¿Qué pasa? Si en este cambio de sesión tenemos un impulso y rebotamos o volvemos un poco a la zona y volvemos a salir, este va a ser un nivel mucho más interesante. Yo siempre hablo de que hay un tiempo de ser alcista, un tiempo de ser bajista y un tiempo para pescar, que es un tiempo para no hacer nada. Un tiempo de espera, que es justamente lo que pasa en estos cambios de sesiones. Nosotros tenemos que estar preparados. Como primera señal es mi cruce de medias móviles. En esta moneda no existe un cruce de medias móviles claro. Segundo, analizar cuánta fuerza está teniendo cada movimiento. Por ejemplo, este retroceso con velas pequeñas carece de fuerza, por tanto, la tendencia bajista sigue. Y yo en las primeras velas que hay kinachi de color rojo, que me están indicando baja, podía haberme entrado en este retroceso. Me alejaba de la noticia y veía la tendencia a continuar. Como dato importante, en 3 a 4 velas de M30, se sabe el resultado de una noticia fundamental e importante. Vemos la noticia. La vamos a encerrar acá. Vemos 1, 2, 3 y 4 que continuaron la tendencia. Por tanto, a pesar de un leve retroceso, la baja siguió. Era la tónica que venía previa a la noticia. Tenemos que tener muy claro eso. La participación en ese momento es gigante. Y nosotros como trader retail tenemos que estar al tanto de qué es lo que se está haciendo. Si no estamos al tanto de qué es lo que se está haciendo, o dónde se está moviendo con un plan, vamos a hacer barridos de nuestra posición sin piedad por el mercado. Ahora, quisiera abrir a preguntas sobre lo que estoy diciendo. Si lo encuentran coherente, si están entendiendo. Abro en este segundo a preguntas. Parece que vamos avanzando bien por el momento. Por tanto, qué estoy viendo yo acá, en esta vela. Vamos a hacer un zoom. Esta vela empujó claramente entre el sistema Gista, generando una baja, probablemente con una participación importante. Ya, tenemos dos preguntas acá. Primero, Roberto me pregunta, ¿cuándo entrar si no hay cruce de medias? Y Marco me pregunta los periodos de las medias móviles que ocupa. Marco, los periodos son 75 exponencial al cierre y 35 exponencial al cierre. Respondiendo a Roberto, ¿cuándo entrar en estos pequeños retrocesos? Si tenemos un cruce de medias a la baja, si tenemos velas de rango pequeño al alza, esperamos la primera vela bajista de Heikinachi para poder montarnos en el movimiento. En estos momentos, estamos viendo una baja. Vimos un freno de precio. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que en los cambios de sesión hay un comportamiento muchas veces errático. Si nos damos cuenta de este separador de periodos por un día, esto es un cambio de sesión. Esto es un cambio de sesión. Antes de continuar la baja. Acá hay un cambio de sesión. Y se dan cuenta, esto pasa generalmente, no es siempre, pero generalmente. Si este fuera el marco temporal de una hora y media que les hablo del cambio de sesión y vengo con un alza, no es de extrañar que haya una pequeña baja, un retroceso o un errático antes de continuar el alza. Y es este errático el que muchas veces nos confunde. De que al principio de la sesión hay traders que se apresuran mucho y dicen, no, hubo un retroceso o cambio de precio, vamos a la baja. Tenemos que esperar estos cambios de sesión. Tenemos que esperar este periodo de tiempo antes de tomar la decisión para poder entrar en dirección de lo que están haciendo los grandes. Recordemos que este mercado mueve un volumen gigante. El 75% es un movimiento interbancario. Con cantidades muy grandes, con las cuales nosotros no podemos competir. Por tanto, es como pararse frente a un tren. No puedo pararme frente a un tren y esperar que el tren se detenga. Es más fácil ver una estación, que vienen siendo las zonas de soporte y resistencia, y subirme en el tren. Si el tren no va para donde yo quiero, bajarme lo antes posible. No hacer el recorrido completo. ¿Y dónde me bajarían esos pequeños retrocesos? Ahora, ¿dónde entro? En los retrocesos. Tenemos que esperar esta baja. Y ver si es que no ocurre algo parecido a esto. Ya que, como les comentaba, hay un área de valor importante acá. Si cerramos bajo esta área de valor, lo más seguro es que nos vayamos a la baja. Pero recuerden que pueden haber pequeños retrocesos. Hasta el momento la actividad está siendo media. Por tanto, el precio sí puede variar. Sigamos avanzando a la siguiente moneda o les quedan más dudas específicas de la libra. Voy a hacer acá una pequeña imagen. Si yo tengo una tendencia bajista con pequeños retrocesos, como es ahora. Después de un cruce de medias, son los retrocesos los que me indican un buen punto de entrada. Generalmente pasan en los cambios de sesión. Así que de esa manera, Roberto, puedes aprovechar un movimiento que ya se haya iniciado. Pero siempre con stop loss. Siempre. Eso no puede faltar. Porque un retroceso acá, sin stop loss, pudo haber sido muy perjudicial en ese minuto. Ya que nosotros no sabemos qué es lo que pasa de aquí en adelante. Yo siempre doy la recomendación de no vigilar el precio. No quedarme pegado a la pantalla mirando todo el día. Y confiar en mi análisis. Confiar en mi stop loss. Una vez que ya termine mi análisis. O sea, termine mi operación. Ahí tengo tiempo de sentarme y de analizar qué fue lo que pasó. De analizar por qué tuve stop loss. Por qué tuve take profit. En resumido, por qué gané o por qué perdí. Exacto, Roberto. Lo que pasa es que en estos momentos nosotros estamos abriendo la bolsa de Nueva York. Cuando la bolsa europea todavía está abierta. Tenemos un cruce de sesiones que se llama. Se dan cuenta de la pequeña baja. O sea, comenzamos la sesión y hubo un movimiento un poco más brusco de lo que había antes. Esta es la participación de todas las operaciones que estaban seteadas para la bolsa de Nueva York. Esto es uno de los momentos de mayor actividad del mercado. Son horas bastante interesantes para vigilar. No, hoy no voy a ocupar el estocástico junto con Heikinachi, ya que el estocástico está hecho a base de medias móviles, igual que las que estoy ocupando. Por tanto, el criterio de hoy día para ocupar son las medias móviles como cruce primero. En la estrategia que vi el otro día de Heikinachi, Heikinachi va con color confirmado con medias móviles. Acá las medias móviles van un poco más adelantadas que Heikinachi. Son distintas maneras de operar combinando indicadores. Recuerden, tenemos que vigilar el precio a ver si es que entramos en una operación. Sigamos con el dólar canadiense, que últimamente ha estado bien activo, al alza. Yo muestro, vamos a eliminar las líneas de las semanas anteriores. Que de repente, nos parece cómodo transar a corto plazo, largo plazo. Y acá podemos ver, como una operación a largo plazo no habría sido muy rentable. Con cruce de medias, muy rentable. Vamos entonces a ver cuál ha sido mi piso y mi techo semanal. Está acá. Y mi techo probablemente se ha roto, como pasó la semana pasada. Solo danse acá. Justamente, por lo mismo. Si vemos, el canal es muy amplio. En medias móviles. Tenemos un cruce, tenemos un rebote y seguimos al alza. Movimiento un poco errático. La noticia. Y el alza está continuando. Si es que existiera un retroceso en esta moneda. Hoy, sería un poco complicado, ya que si observamos el viernes pasado. Tuvimos cambio de sesión. Pequeño retroceso. Y un alza. Volvimos el domingo, lunes, con un descuento. Lateralización. Y volvimos a avanzar al alza. No es de asombrar que los primeros movimientos del día sean en contra a la tendencia que venía desde Londres. Y no es de extrañar que cuando abrió Londres hubiera un movimiento contrario de subida y bajada, que es lo que les hablo. Es muy importante que vigilen los cambios de sesión justamente por esto. Y lo que podemos decir ahora de la participación que se está teniendo es medianamente baja en la moneda. Probablemente sus indicadores estén en sobrecompra. Así que, por tanto, es una moneda vigilar ya que su actividad está siendo muy, muy baja. El día de ayer, con el alza que hubo, era un buen momento para haber estado dentro del mercado. Generalmente, martes, miércoles, esta estrategia da algún cruce. Si vemos, esto es martes, miércoles. Buenas opciones. Cuando ya vemos un movimiento al alza, lo mismo. Retroceso es un buen punto donde entrar. Pero siempre con stop loss. Siempre con stop loss. No sé si ahora les queda alguna duda de la manera de mirar generalmente. Es soporte y resistencia semanal. Soporte y resistencia del día anterior. Que, bueno, básicamente van siendo los pisos rotos. Y estamos más o menos en el mismo rango. Ya que si pusiéramos el día anterior, tenemos eso. Y acá. Como podemos ver, aquí hubo una acumulación de precios. En esta zona, vamos a pintarla con un cuadrado. Ahí hubo mucha repetición de precios. ¿Qué pasó? El día siguiente tuvimos un alza, un pequeño rebote a lo largo de esta área y nos fuimos hacia arriba. Recuerda, si el día abre sobre esta área de acumulación de precios, hay un 80% de probabilidad que el precio siga al alza. Solo un 80%, recordad. Ahora, ¿dónde tuvimos acumulación de precios? Acá. O mayor volumen transado. Más o menos en esta área. Son velas gigantes. Y un poco acá abajo. Vemos que el precio abrió sobre, está teniendo un rebote. Sí existe una probabilidad de que continúe al alza. Pero solamente es una probabilidad. Tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa en el cambio de sesión. Y acá está el momento. Hay muy poca actividad. Por lo menos en esta moneda. Yo siempre le recomiendo esperar el cierre de la vela de 10 y media a 11. Justamente por lo mismo. Evitarse. Esta sacudida que ocurre en el cambio de sesión. Cambio de sesión. Casi siempre va en contra del movimiento. No siempre. Pero muy seguido. Ahora vamos a ver una moneda que está un poco más interesante. Que es el yen. Ya que aquí ocurrió un cruce de medias en la sesión de Londres. Y eso es importante a considerar. Y se me dejó de hoy. No. No necesariamente por ser días viernes hay un bajo movimiento. Esa es una de. No mentiras. Pero una de las. Creencias que no están aplicadas realmente al volumen transado en el mercado. Es como cuando comentan de que porque vacaciones hay un movimiento errático. No va por eso. Va simplemente porque están decidiendo si es que conviene por oferta y demanda el ingreso. Cuando yo encuentro que el precio está muy caro no voy a ir allá. Tengo que cuidar mi capital. Hoy vemos estas velas gigantes en el yen. Donde ha habido mucha participación. Como venu. Que el precio se ha frenado acá. Dos veces. Lo cual es bastante interesante. Y aquí indica que hay participantes que no quieren que el precio baje de ahí. Si ocupamos. Una línea. Vemos. No con mucha sorpresa que el precio se vuelve a repetir en otros rangos. Ahora también hubo un freno de precio importante. Si bien esta manera venía un poco lateral. En estos días tuvimos el cruce acá más claro en la semana. Cruce el día 15. Que no habría generado ganancias completas. Que no habría generado ganancias completas hasta por acá. Y ahora estamos viendo la base. ¿Qué pasa? Y aquí el precio. Y aquí el precio. Fue frenado. No se repite con este rango de lateralización. Acá tenemos una sierra más que nada. Estamos como azorruchando el precio previo al cambio. Aún así. Habríamos tenido. Una entrada lucrativa. Siempre siguiendo el cruce de medias. Eso es muy importante. Primer criterio. Cruce de medias. Cruce de medias justo coincide acá. Y no había dado una buena entrada. Y. Ah. Recordar. La proporción de esta estrategia generalmente 2-1 cumple seguro. Pero se puede tomar un rango de 2 a 3 es a 1. Me voy a enseñar una entrada acá. Que era la del cruce de medias. Generalmente no vamos a estar al cruce. Por tanto esperamos el retroceso. Y nos metemos por aquí. Y mi stop loss tiene que estar al principio de esta zona. De repetición de precio. A ver si lo puedo subir un poco. Ahí. Si me entraba hasta acá. En este punto. O en este rango de precio. Mi stop loss va a estar aquí. En un caso más conservador. En un caso más conservador estaría acá. Esto viene siendo porque el retroceso no rompió el canal de medias móviles. Si lo hubiese roto. Acá abajo. Inmediatamente. Pero como no lo rompió podemos estrechar un poco el rango. Y si nos damos cuenta hacia arriba que el precio más o menos llegó acá. Nunca hay que tomar en cuenta los pabilos. Ya que el precio solamente pasó por ahí. No cotizó realmente. Tenemos que tomar en cuenta apertura y cierre. Que son precios de cotización. Y los del cuerpo. Pero los pabilos no tanto. Y entre. Bueno. Siguiendo esto. Proporción. Tenemos. 2-1 cumplido. Lo cual es una muy buena proporción. La que recomendamos siempre trabajar. Cada vez que tenemos una estrategia. El punto es que para las personas que les gusta el trading un poco más rápido. Esta estrategia es de largo plazo. Ya que el cruce fue el 15. Y se vino a resolver. Recién hoy en la mañana. En la madrugada. Si a usted no le molesta ganar un 2% en dos días y medio de transacción. Los invito a ocupar esta estrategia. Si no es así. Los invito a que ocupen las otras estrategias que nosotros hacemos. Conversados. Quisiera también. En este segundo me volvieran a hacer preguntas. Lo que yo veo acá. Que no tienen suficiente fuerza. Los alcistas. Para cambiar la dirección del movimiento. Lo que significa eso es que puede haber una ligera alza. Inflada. Y continuar a la baja. Ya que hay una intención clara con estas velas de revertir este movimiento. Por lo menos hasta estos puntos interesantes de la semana. Recordar que tenemos un piso semanal. Que anda más o menos en este rango. Si nos damos cuenta. En 4 horas hemos tenido. Frenos de precio. Y una ruptura del canal en H4. Por tanto las señales hasta el momento en la moneda son un poco mixtas. Vamos a ver. Vamos a ver. No te pregunto. Roberto. Está bajo en estos minutos. Por eso es muy poco probable que haya un gran cambio de precio. En estos momentos la participación está baja. En la moneda del yen. Lo cual indica que no es probable que ese precio suba mucho. No hay que tener en cuenta la participación también. Por eso es importante esperar la apertura de sesiones. Para ver qué es lo que decide la mayoría de los participantes. Si yo quiero que el precio suba. Pero no tengo mucho respaldo. No va a poder subir el precio. Por eso necesitamos saber qué es lo que la mayoría de los participantes deciden. Para de esta manera. Poder participar. Si bien vemos los pisos. Y los techos del día anterior. Lo que les comentaba. Mi área de valor abrió abajo y. Mantuvo abajo. Es mucho más probable. Que esto sea un retroceso solamente. Y que continúe a la baja. Ya que la participación en este minuto. En ese cambio de precio. Es baja. Y podríamos estar viendo una posible venta en el yen. Dólar australiano. También tenemos poca participación. Si bien. Bajando un poco. Está en línea. Vamos a reciclarla. Tenemos eso como. Piso y techo del día anterior. Tenemos acá. Mi techo. Diario. El piso debería coincidir con el semanal. Que es acá abajo. Hasta el momento. Y tenemos un área de interés de precio. Más o menos ahí. Y otra. Vamos a ocupar esta línea verde. Acá. Que es lo que estamos teniendo. El precio. En mi área. De interés. Pero. Saliendo. Si en el precio abrió dentro del área de interés. Lo cual indica cierta incertidumbre. De un día a otro. No existe una participación que haya. Cortado esta baja. Hasta el minuto. Sino que esta alza. Es. Un poco. Ficticia. Ya que es con muy poca participación. No te asombran. Que sigan apareciendo de la alcista. Pero no hay una participación importante. Que me diga. El precio. Va a ir en contra. Si volvemos a mirar un poco acá. Canadiense. Lo que les comentaba. No hemos roto. Pero tampoco tenemos una participación tan tan importante. Que empuje el precio. Con tanta fuerza. Simplemente pueden ser traders. Un poco más apurados. Al ver esta baja. Al ver esta debilidad. Y este freno. Este doble techo que se está dando. Por tanto. Por tanto. Tenemos que ver. Como dato importante. Revisar siempre los últimos minutos del cierre de cada vela. De que es cuando ocurren los retrocesos importantes. Y se generan las mechas grandes. Y los pavilos grandes. Estas velas son de 30 minutos. Los primeros 15 minutos. Van a haber órdenes mixtas. Van a haber órdenes. Que tal vez no son capaces de influenciar tanto en el precio. Aunque nosotros hagamos un rango grande. En un minuto se puede devolver. Y terminar el cifra. No creo que sea el caso. Pero. Hay que estar atentos. Por eso hay que esperar muchas veces. Para las personas que hubiesen ocupado esta estrategia. Y ya se encuentran la operación. Desde acá. O de más atrás. Simplemente cada. 100 puntos avanzados. Por ejemplo. Hubiésemos entrado en esta zona. Ya tendríamos 200 puntos en unos dos días. 230 con un stop acá acotado de 43 puntos. O sea. La proporción de ganancia era 5. A 1. Lo cual es bastante bueno para. Di y medio de trabajo. Bastante, bastante bueno. Es esperar más o menos hasta esto. Cada 100 puntos que hago. Subo mi stop a mi entrada. Tengo 100 puntos más. Lo subo a mi 1%. Y de esa manera voy cubriendo manualmente. Mis posiciones. Como lo que les comentaba. Para el cierre de la vela. Que va a ser a las 10 y media. Empieza un poco a devolverse. No son tantas coincidencias. Y como último análisis. Vamos a ver la media de train. Perdón. La moneda de neozelandés. También tuvimos un cruce previo. Pero acá hay mucha lateralización. Mucha lateralización. Con muy poca participación. Por tanto, luego de la noticia que fue volátil. No estamos teniendo una participación significativa. Ya que al parecer la noticia de la FED no impactó de la manera que nosotros queríamos. Y tener ojo acá. Ya que en esta zona se frenó el precio completamente. Por lo menos por la mitad del día. Frenaron su baja. Y estamos ya más laterales. La moneda no conviene mucho operarla. Ya que no sabemos con certidumbre si el cruce ya fue tan efectivo o no. Y si igual quisiera participar en la moneda. Recordar que stop loss siempre tiene que estar con mi gestión de riesgo. Quisiera en estos momentos abrir la pregunta nuevamente. Sobre cuál es la participación. Sobre cómo van los cruces. Sobre cómo va la zona de soporte y resistencia. Si se le hace claro que si yo acá coloco H4. Puedo encontrar de manera muy fácil. Cuál fue mi techo. En esta semana. Y hasta dónde estoy llegando en mi piso. De esa manera cuando vuelvo a M30. Tengo mis parámetros principales determinados. Tengo los parámetros del día anterior. En base a eso es mi análisis. Ya que si el precio se repite mucho en esta zona y en esta zona. Tengo otro rectángulo de interés. Que viene abarcando todo esto. Y veo que el precio abrió bajo. Se volvió hasta un poco lateral. Y si a las 11 sale de aquí. Lo más seguro es que caiga. Hay un 80% de probabilidad que caiga. Si se queda en la zona va a estar en este rango más o menos de precios subiendo y bajando ahí más o menos. Y si atravesara con mucha fuerza lo más seguro es que busque mi techo semanal. Recordar que estas son probabilidades. 80% más o menos. En eso se basa el análisis del precio. Junto con la participación. Quisiera que... Miren. La vela gigantesca que se está generando ahí. Vamos a ver cuánta participación tiene. Comento que la participación no es tan grande hasta el momento. Pero sí. Va a quitarle mucho. Mucha participación a los traders que estaban con unos stops muy acotados. ¿Por qué yo siempre trazo estos rectángulos de soporte y resistencia y de interés? Porque son buenos. Muy buenos lugares de stop. No necesariamente es una línea. Sino que es un rango. Por tanto muchas veces me va a convenir esto al principio de este rectángulo. Otras veces me va a convenir al final del rectángulo. De esta manera tenemos que ver nuestra participación. Ya estamos próximos a terminar. Quisiera saber qué es lo que ustedes opinan sobre este análisis. Si bien no hay ninguna entrada a mercado por un cruce de medias claro. Que es lo primero que los invito a ver. Cruce de medias. M35 y M75. Ponerciales al cierre. En las siguientes monedas. Libra. Dólar australiano. Yen japonés. Dólar canadiense. Dólar no holandés. Mostrarles un poco del euro dólar. Como estuvo la noticia el otro día. Fue acá. Y un poco lo que les comentaba. Los de las siguientes confirmaron mis cruces en la tendencia. Por lo menos por todo el día siguiente. Muchas veces chicos es bueno esperar. Muy bueno esperar. Yo sé que todos tenemos la gana de participar del mercado. Todos queremos generar ganancias. Pero muchas veces tenemos que dejar la emoción de lado y llevarnos por lo que estamos viendo en el gráfico. ¿Qué más importante? ¿Qué más importante? Recordarles, aquí está mi correo es angel.rubilar.admiralmarkets.com en skypearruilar.amc Quisiera cerrar con las últimas preguntas. Si es que tienen. Me imagino que estarán mirando MetaTrader y siguiendo el precio. Unos minutos. Viendo dónde están sus posiciones. Y cuál va a ser la decisión para el final del día. Como recomendación, si su cruce de medias no indica una salida, manténgan la operación. Atrévanse a mantener la operación más de un día. No le tengan miedo al swap. No le tengan miedo a la volatilidad diaria. Prueben muchas veces, como por ejemplo pasa con el dólar canadiense. Nos alejamos un poco. Y vemos, vamos a tener ganancias. Independiente de movimientos bruscos como estos. Cruce de medias. Vamos a seguir ganando. Vamos a tener buenas ganancias. Ha sido una excelente ganancia desde el 10 de diciembre hasta hoy. Así que de repente es bueno aguantarse. Tengan un poco ahí de fortaleza para ver la pérdida momentánea. Porque mi top lo si hubiese estado acá. Iría subiendo, iría subiendo, iría subiendo y yo iría ganando. Con una buena gestión de riesgo estaría en una excelente posición para cerrar. Ya en el mes positivo. Las divisas que yo presento son en las que funciona mejor la estrategia. Son pares commodities algunos o pares importantes como la libra que suelen ser más estables. Y presentar una volatilidad diferente. Euro dólar yo no lo transo netamente porque el tiempo no me da. Pero también es recomendable. No he experimentado más allá porque a mí me resulta cómodo el sistema que tengo. Pero son libres de probarla en todas las monedas que quieran. Y ver cuáles son los rangos que se cumplen. Si cumple el 2-1. Si aparecen stops que son acotados y que son zonas seguras. Ningún problema. Pueden probarlo en la moneda que quieran. Pero siempre estamos dando también diferentes estrategias. Quisiera despedirme ahora ya que estamos llegando al final de nuestra sesión. Roberto, son la libra, el yen, el dólar canadiense, dólar nozelandés y dólar australiano. Esas son las monedas que mejor se aplica a esta estrategia. Quisiera darle las gracias por su participación. Espero haberlos ayudado. Espero haberles aclarado un poco el panorama. Y haberles comentado lo del 80% de probabilidad. Después de esa área. Y que revisen. Siempre esperen. Como regla. Que va a pasar al cierre de la vela de las 11. De esa manera. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Ángel Rubilar. Siéntanse libres de escribirme. De llamar a la oficina. De contactarme por Skype. Y estar en contacto con nosotros. Contesten la encuesta que tenemos al final de este webinar. Y revisen nuestra página. Porque ahí tenemos alguna promoción de final de año. Les deseo un muy buen día. Buenas transacciones. Y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!